La comunidad LGTBI del municipio de Tuluá está adelantando todos los preparativos para participar de las comparsas de preferia. Esperan desarrollar un acto muy llamativo que cautive la atención de los ciudadanos tulueños, quienes se aglomeran al lado y lado de la calle para ver pasar el desfile. Los organizadores de la comparsa han predispuesto ya anteriormente cuáles son los temas que vamos a manejar en estas comparsas. Ya nos asignaron un nombre, nosotros somos comparsa de la alegría o mejor carnaval de la alegría y con respecto a esto o con base en esto nosotros mismos vamos a diseñar nuestros trajes entre todos. Las iniciativas son propias pero los recursos son inmensamente necesarios y contamos pues gracias a Dios con el apoyo del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román que siempre nos está apoyando en todo este tipo de eventos. En el desfile los tulueños podrán observar como esta comunidad da una gran muestra de creatividad y trabajo en equipo en un espacio en el que predominará la decencia y el ambiente de fiesta y en donde el apoyo de la administración municipal ha sido fundamental. Claro que sí, estaremos mostrando nuestro derroche de creatividad, alegría, color, plumas, fantasía y que la gente vea que somos la comunidad LGTBI y nos hemos distinguido siempre por nuestra alegría y nuestra emoción. Sin necesidad de ser grotescos, vulgares o de que la gente siempre tenía estimado de que esta comunidad salía a mostrar sus partes nobles, no. En este trabajo todos aportan ideas para que el desfile y demás actividades de la comunidad LGTBI sean un éxito. Para eso fue conformada hace varios años la mesa de participación. La mesa de participación fue creada en el 2013 con la necesidad de ver que la población no tenía como una representación o una voz ante la sociedad y ante todos los entes administrativos. Entonces en esta mesa se crean todas las situaciones de necesidades de todo tipo de la población LGTBI.